Cómo se debe hacer algo y decirlo de una forma tan fea, sinceramente les digo que se vean un poquito para adentro, porque hasta ellos mismos, yo los veo, he visto a mucha gente, y digo, wow, hablan de marcas, y tú los ves que ni siquiera se sabe combinar, entonces tú dices, Dios mío, de qué estamos hablando, pero la gente que no sigue estos concursos, escucha estas cosas y se las cree, hasta que te conocen, hasta que te conocen, hay gente que no se las cree en nada, entonces, sinceramente lo que les digo es, sean un poco muy simpáticos, y saben qué, apoyen a sus chicas, no me quieren apoyar a mí, no me importa, no me apoyen a mí, pero apoyen a la panameña, en todos los países, en Filipina, en Venezuela, si la chica no fuera la que más le gustaba, de todas maneras apoyaban a su reina, ¿por qué? Estás apoyando a tu país, estás apoyando a Panamá, estás apoyando a tu marca, la noticia que te dio Nacer, que es Panamá, esta fue una chica que se arriesgó a estar en un cárcel, entonces, no me las quieres para abajo, porque la realidad es que cada vez que ellos hablan tan mal de la renunciación o de la chica, le afecta, y les hace ver que realmente nadie las quiere, cuando son tres gatos, porque son los tres gatos que carackean muchísimo, porque debe ser que no tienen nada que hacer para estar todo el día en una computadora o en un, en un, en un... Y ahora, repítanlo,